Bienvenidos y bienvenidas al canal de Soidecine.com, yo soy Bianca Apostol y en este vídeo quiero hablarte sobre la extensa saga de películas de Alien, la cual ha cautivado a millones de espectadores de todo el mundo durante las últimas décadas. Y es que desde la primera película estrenada en 1979 hasta la última en 2017, esta franquicia ha logrado dejarnos con la boca abierta. En este vídeo queremos decirte cuál es el orden correcto para ver todas las películas de Alien, para que así puedas disfrutar de una mejor experiencia cinematográfica. Vamos allá con la línea cronológica dentro de la saga. Empezamos con Alien vs Predator de 2004, dirigida por Paul William Scott Anderson. En esta película se presenta una de las batallas entre dos de las criaturas más poderosas del cine de ciencia ficción, que son los aliens y los predators. La trama gira en torno a un equipo de científicos que se aventuran a una antigua pirámide en una remota región de la Antártida, donde descubren una cámara criogénica con alienígenas en su interior. Al despertar a las criaturas, el grupo se encuentra con la presencia de los Predators, que quieran usar a los alienígenas como presas para entretenerse. Los humanos tienen que intentar sobrevivir mientras que ambas especies luchan entre sí. La siguiente película sería Alien vs Predator 2, de 2007. Esta cinta fue dirigida por Colin y Greg Strauss. Y en esta ocasión la historia se desarrolla en una localidad cercana a la de la primera película, centrándose otra vez en la lucha entre las dos razas, lo que lleva a la ciudad a la destrucción y a la muerte de muchos habitantes. Esta vez los aliens son mucho más fuertes que los Predators, por lo que la trama se centra en la lucha de los humanos por detener a los aliens antes de que destruyan a la Tierra. Tras estos acontecimientos hablaremos de Prometheus, de 2012, película dirigida por Ridley Scott. Esta entrega se centra en un grupo de científicos y exploradores que viajan al límite de la galaxia en una nave espacial llamada Prometheus, con el fin de buscar respuestas sobre el origen de la vida en la Tierra. Esta misión lleva a los protagonistas a un viaje de descubrimiento donde averiguan que la humanidad fue creada por una antigua y misteriosa raza llamada como los Ingenieros, quienes también fueron los responsables de crear una amenaza para la humanidad. Dicha amenaza desencadena una serie de acontecimientos peligrosos que ponen en riesgo la existencia humana, por lo que los protagonistas luchan tanto por descubrir la verdad tras la civilización de la Tierra, como por salvar al mundo de una catástrofe que podría destruir a toda la raza. Después de Prometheus tenemos Alien Covenant, de 2017. Esta película fue también dirigida por Ridley Scott y nos sitúa 10 años después de los eventos de Prometheus, donde se siguen a los miembros de la nave Covenant, quienes viajan a través del espacio en busca de un nuevo hogar. Cuando llegan a un planeta desconocido descubren que este continúa una amenaza aterradora, los alienígenas xenomorfos. Los miembros de la tripulación tendrán que luchar para sobrevivir mientras intentan salvar a la propia humanidad. Siguiendo con el orden cronológico de la franquicia, ahora nos tocaría ver la primera película de la saga, Alien el octavo pasajero, de 1979. Esta cinta fue dirigida por Ridley Scott, siendo un éxito instantáneo tras su estreno. La trama se centra en la tripulación de Nostromo, una nave espacial comercial que regresa a la Tierra con un cargamento de minerales. A la vuelta descubren una señal procedente de un planeta desconocido donde van a investigar y descubren una forma de vida alienígena que se ha adaptado al interior de la nave. La tripulación debe encontrar la forma de escapar de la misma antes de que el alien acabe con ellos uno a uno. La película es recordada por su innovador uso de los efectos especiales y por sus impactantes escenas, considerándose a día de hoy como una de las películas de ciencia ficción más exitosas de la historia. Seguidamente nos tocaría ver Aliens el regreso, de 1986. Si hablamos del orden de producción, esta es la segunda película de la saga. Esta está dirigida por James Cameron y se nos traslada 57 años después de los acontecimientos de la primera película. A pesar de la destrucción del Nostromo, los alienígenas han regresado para sembrar el caos. La película sigue a Ellen Ripley, la única superviviente de la fiesta anterior, quien se despierta 57 años después de la primera misión. Ella y un equipo de marines son enviados a una colonia minera deshabitada en la LV-426 para investigar una señal exoes que proviene de este planeta. Allí encuentran una colonia desierta y una nueva versión de los aliens, mucho más grandes y peligrosos. El equipo de marines debe luchar para destruir a los aliens antes de que estos exterminen a todos. Luego llegaría el momento de disfrutar de Alien 3, de 1992, película dirigida por David Fincher. La historia está ambientada en una prisión espacial en la que la tripulación de la nave Nostromo está a la deriva después de escapar del planeta LV-426. Una vez a bordo de la prisión, descubren que un alien ha sobrevivido al viaje y se ha buscado la forma de reproducirse. La película retrata los esfuerzos de la tripulación por detener la amenaza de la reproducción de la criatura, ya que estos nuevos seres nacen y crecen muy rápido, asolando la colonia y matando a muchos de sus habitantes. Una vez más, Ripley debe encontrar una manera de destruir al alien y salvar a la colonia. Finalizamos el listado con Alien Resurrección de 1997, una película dirigida por Jean-Pierre Jeunet. La cinta cuenta la historia de una tripulación de cazar recompensas durante una misión para recuperar el embrión clonado de la reina alien. Sin embargo, la criatura se libera y comienza a matar a los humanos a borde del buque espacial. Mientras luchan por sobrevivir, descubren que las criaturas han mutado de manera diferente a la reina, lo que los hace más inteligentes y letales. La tripulación deberá usar todas sus habilidades para derrotar a los aliens y salvar a la Tierra una vez más de su destrucción. Y hasta aquí el orden para ver todas las películas de Alien hasta la fecha. Estas ocho películas han creado una saga memorable que ha cautivado a millones de espectadores. La franquicia se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción y ha inspirado a numerosos largometrajes y series que llegarían posteriormente. Desde la primera película de 1979 hasta Alien Covenant 2017, esta saga ha hecho a la gente soñar con lo desconocido y recordándonos que nada es imposible. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para ti. No olvides apoyar este vídeo con un buen like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que vayamos subiendo por aquí. Nos vemos en soydecine.com